Hola que tal amigos mi nombre es Merdias y el día de hoy les voy a mostrar un top 5 de mods para Minecraft 1.7 La parte final, o sea la parte 5 En el puesto número 5 tenemos a Slime Carnage Mod Es un mod que se encarga de añadir más mods al juego centrándose especialmente en los Slimes Podemos encontrar un total de 15 variantes Slimes, todos ellos serán hostiles hacia nuestro personaje Gracias por ver el video 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 En el puesto número 2 tenemos a Need Mod Es un mod simple que se encarga de mostrarnos la información relacionada del listado a cualquier mob Ya sea su barra de salud, si está en verde, amarillo o rojo Y si tiene algún tipo de encantamiento activo En el puesto número tenemos a Grove Craft Con este mod obtendremos nuevas flores, cultivos diversos Como por ejemplo, bambú, arroz, manzana, en los árboles, las uvas, lúpulo Que nos permitirán obtener nuevos elementos comestibles, nuevas bebidas, etc ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y si te ha gustado este top 5 de mods para Minecraft 1.7.10 No te olvides de comentar y suscribirte También puedes darle like Y si te gustó pues los mods para Makeup 1.7.10 No te olvides que también subo la parte de la 1.8.9 y la 1.9 Así que pues nada, espero que les haya gustado un montón Un saludo y hasta la próxima Bye